... Dios les bendiga, buenas noches Solo quiero compartirles este canto Es un canto de Cadetes de Cristo, un canto cristiano El canto se llama Mensaje a mi madre Está en tono de fa en un acordeón de sol Para no hacer el video tan largo Y yo creo que para avanzar más rápido Voy a tratar de ir cantando lo que es el canto Y a donde lleva los adornos Los voy a ir poniendo Nada más es de practicar los adornos Y memorizarlos Y después poner el canto original Y ya los adornos entran en el tiempo Y bien, son sencillos Son casi un 100% parecidos A lo que es el canto Pero al menos es una ayuda Este... Este ya que también gracias a un hermano Un hermano de una iglesia También este... Me ayuda a sacar el canto Hace ya como más de un año Y este pues ahí estamos echándole ganas Para aprender día a día Voy a hacer el intro Y después ir cantando Aunque esté un poco fuera de tono Más bien fuera de tono Este es el intro Más bien fuera de tono Más bien fuera de tono ¡Gracias! ¡Gracias! Perdido en este mundo me encontraba Perdido sin ninguna solución Mi madre se la pasaba orando Que un día yo tuviera salvación Llévale el mensaje a mi madre Y dile que su hijo se salvó Y dile que su hijo el más rebelde A los pies de Jesucristo se humilló Los vicios de este mundo me engañaron Robándome tan rica bendición Pero Cristo con su gran misericordia Los ruegos de mi madre la escuchó Y llévale el mensaje a mi madre Y dile que su hijo se salvó Y dile que su hijo el más rebelde A los pies de Jesucristo se humilló Primero... Segundo intro Segundo intro ¡Gracias! 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 Amigo 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 Tú que amas por este mundo Perdido entre los vicios de Satán Mi Cristo te ofrece una corona También una rica bendición También una rica bendición Llévales Llévales El mensaje a mi madre Y dile que su hijo se salvó Y dile que su hijo el más rebelde A los pies de Jesucristo se humilló Terminación Olvidaba decir que de los primeros adornos Del cual hago Ese es el único adorno que va con el fuelle para adentro Y es el único que es este Ese es el único adorno que va con el fuelle para adentro Disculpen los errores No soy un profesional Eh Yo también estoy aprendiendo y... Yo también estoy aprendiendo y... Y yo también estoy aprendiendo y... Y yo también estoy aprendiendo con el fuelle